Ahí les va otro corrido, dirigido pa' una dama Muy señalada en Hawái, y eran de su propia raza Ahí en Hawái la conocen como Ruth la Mexicana Tuvo el éxito en sus manos, todo marchaba perfecto Pero este 2020, tumbó lo que ya había hecho Es una mujer muy fuerte, de principios y respeto Ni la muerte ni este virus, respeta clases sociales Pa' que vean cómo está el mundo, y aquí todos son iguales No existen ricos ni pobres, todos respiramos el mismo aire Que humillaban los comprendo, pero les tape la boca Gracias a toda su envidia, yo logré bastantes cosas Pero con lo que hoy sufrimos, cambió toda esa historia A la raza que es latina, hay que apoyar nuestra gente La fe nos mueve montañas, hay que tenerlo presente Debemos estar unidos, de corazón y de mente Vieron que este 2020, los puso en su lugar Hay que estar siempre unidos, todos valen por igual En mi canal así lo encuentran Una mexicana viviendo en Hawái Este 2020 será un año histórico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!